Llevando a ser ahora por línea de top Y aquí si ser ahora me parece un pokémon muy impresionante que realmente me gusta bastante El único tema es poder hacer un predict perfecto con tus detalles que eso es prácticamente imposible Llevarlo por línea de top es uno de los mayores temas culposos porque me parece que como tiene un daño impresionante Hace muy buenos movimientos por línea de top El único problema con este pokémon radica únicamente en una cosa El tema de su vida y que mira como me estoy comiendo este Gislash Uy casi me lo como pero bueno meto punto Y a escapar es lo básico con ese top Y quieren un truco justamente con ser ahora pues básicamente cuando lo llevo por en el top Lo principal es ir leveleándolo, leveleando todo lo que se pueda justamente al pokémon Como si fueras llevarlo básicamente por central pero utilizando todos los pokémons que puedas Realmente llevar un jungla por cualquiera de las líneas que no sea jungla Es muy jodido ¿Por qué? Porque quieres estar leveleándolo muchísimo Y requieres pillar todo, todo a secas, todo Y no confiarte nunca porque si no quedas a un solo golpe Y estoy seguro que ese Gislash me mataba de un solo toque Y aquí va una de mis mayores cagadas justamente en esta partida Que justamente me había confiado Y miren como me lanzo y como me agarra el Gislash con espada santa Como me revientan luego todos los pokémons en un segundo Y me matan ¿Por qué? Por haberme confiado Por pensarte que no estaban pero no, nos terminan casi derrotando torre Bueno aquí me reivindico muy fuertemente y es que agarro y veo que justamente mi equipo Está metiendo todo lo que puede en la zona Y así que me pongo justamente a reventar al Rotom todo lo que se puede Para que nos haga ese pequeño daño extra que nos está faltando justamente con el Gislash Y el de Silvelle que están por ahí Así que lo reventamos, nos llevamos la torre y nos ponemos de frente Y lo bonito es llevar un jungla, o sea que vas a tener ese daño extra siempre Pero no te quita el exento de morir Y yo los especiales hincapié con esta jugada que me hice con 0 horas jugando por top Primero lo llamo Rotom Y cuando estamos a punto de llegar completo nos aparece el Talonfrey Le meto con la ulti, lo elimino, usando el Rotom metemos punto Y me llevo de rico aperitivo un hermoso de Silvelle llevándomelo con todo Ahora sí, del Blastoise todavía no me salvo Aunque eso sí, justamente por haber estado metiendo la presión suficiente Tanto por arriba como por abajo Porque mi equipo tuvo la libertad suficiente para meter todo el daño que quisieron allá abajo Más yo con el Greninja aquí arriba empezamos a meter muchísimo daño Y no tenían forma de poder respondernos nada, no había forma Y como yo le hacía predica a sus ataques, pues literalmente no había nada que me pudieran hacer Y terminamos haciendo que abandonen la partida Super, super easy Y ya lo digo, llevar a hacer ahora justamente por línea de top es uno de mis placeres culposos más grandes Porque el Pokémon funciona muchísimo para meter una presión cabrona O sea, para meter una muy buena presión en la línea Y que digamos la gran mayoría de Pokémon no te puedan responder por el daño que estás metiendo Lo único que tienes que cuidar es la vida Y fuera de eso es un Pokémon bastante sencillo Y llevarlo con una build bastante vacía de objetos de tanto ¡Gracias! ¡Gracias!